Buenas tardes, por favor nos cuenta su nombre. Mi nombre es Luis Hernando Orozco. ¿Cuál es tu programa académico? Mi programa académico es tecnología, análisis de costos y presupuestos. ¿En qué semestre vas? Voy en el cuarto. ¿Estás en cuál sede? Pues tengo clases en las 12, pero la facultad es en fraternidad. Ah, bueno, y fraternidad acá. Luis Fernando, ¿cuál es tu hobby? Mi hobby casi siempre es ver fútbol y jugar y también buscar música, mucha música. Luis Fernando, cuando escuchas la expresión videro, cultural, ¿qué se te viene a la memoria, a la mente? Es como un espacio, como un país donde se comparte la cultura, la investigación, los conocimientos y demás. Muchas gracias Luis Fernando. Gracias.